vamos ahora con Battle of the Belts 3 del día de ayer sábado empezando con el combate por el título TNT Warlow contra Jay Lethal Sonjay Dutt distrae a Warlow desde afuera para que Lethal ataque lo mismo luego con Satnam Singh en Reinside Lethal aplica un par de dropkicks y parece que se lesiona la rodilla en uno pero todo es un engaño ahí para atacar a Warlow Lethal esquiva y Warlow se lastima en un poste en un ataque Lethal ahí toma el control busca lastimar a Warlow una figure 4 y demás Warlow se recupera, derriba a Lethal con un gran lariat, así como que toma vuelo desde atrás y lo hace volar con un golpe Warlow termina aplicando una powerbomb para llevarse la victoria luego Lethal, Sonjay y Satnam siguen atacando a Warlow luego del combate Warlow le aplica una patada baja a Satnam se prepara para aplicarle una powerbomb pero Lethal lo evita Satnam luego termina lanzando a Warlow en un shock slam sobre una mesa y Lethal posa con el cinturón así que parece que eso no acaba aquí nada más sí, es un combate extraño como primer acto ¿no? o sea entiendo que evitamos los finales sucios acá en AEW y soy muy fan de esto pero al final no me gusta tampoco las continuaciones forzadas ¿no? o sea no quiero ver una secuela que no se sienta orgánica o que tenga que haber una segunda parte simplemente porque le pegaron al campeón en el postmatch o como en WWE la escena anteriormente simplemente porque atacaban al campeón por la espalda ya tienes una oportunidad titular ¿dónde está el mérito en eso? ¿no? o sea ¿y dónde estaría el mérito en retar de nuevo? yo pensaba que iba ah bueno Satnam Singh va a retar a Warlow ¿no? y dije ah bueno a ver cómo lo arman pero al final le ponen el título a Lethal entonces parece que que al final sigue Lethal retando a a Warlow entonces lo que pasa es que no vas a tener interés por muy bueno que sea Jay Lethal o por mucho potencial que tenga Warlow voy a seguir viendo esto si ya ya viste que Warlow ganó bien porque ¿qué razón tengo para seguir viendo esto otra vez? y más si es un acto el acto de Satnam Singh, Jay Lethal y demás no es un acto que que sea muy muy caliente o que esté funcionando de manera extraordinaria o sea ya Lethal perdió con Joe en Dead Before Dishonor entonces en la situación que está Lethal en estos momentos no es la más apropiada para como tener un feudo de estas características con por un campeonato ¿no? o sea preferiría construir a Lethal y que esté que acumule victorias antes y no que ya ok ganemos las de Orange Cassidy tengamos este combate y sigamos ¿no? o sea es muy perezoso por parte de Can hacer esto en parte ¿no? o sea es como bueno ok Lethal es un gran worker va a funcionar esto se hace solo un poco casi no no me agradó así que eso por la parte del booking el combate creo que funcionó bastante bien o sea básicamente cada uno mostraron sus fortalezas y ahí también Lethal haciendo uso de sus compañeros y demás para generar hit y todo pero la verdad es como que mejor esa sensación amarga de bueno está bien este combate aislado está bien pero ¿por qué vamos a seguir con esto? o sea siendo que tenemos tanto roster me parece que al final vas a agotar a tus espectadores y no van a tener mucho interés en lo que pase con el título TNT que es algo que es un problema importante o sea tenemos que sacar adelante este título que ha sufrido bastante con todo lo de Guevara y Sky si es también algo que me pregunto cuál es la motivación ahora para un fan para tener interés en ver este combate si ya lo tuvimos y Warlo ganó limpio y ahora qué o sea Warlo tiene que vengarse que lo golpearon luego del combate pero qué cosa puede cambiar para que uno diga bueno si quiero ver otro Warlo contra Lethal si Warlo ya ganó claramente a menos que metan una estipulación pero con estipulación habría más chance de que tal vez intervengan Sonje y Satna a menos que sea un Steel Cage o una cosa así pero es lo mismo ya tuvimos la victoria del Babyface en el primer combate por lo cual una revancha no parece muy justificada al final es Lethal y Warlo así que seguramente va a salir algo bueno en un combate de revancha que seguramente tendrán pero no como digo la motivación para tener otro y estar interesado en ver otro no está ahí no está justificado título mundial femenino de AEW dando a Rosa contra Jamie Hayter Jamie se lanza a atacar a Rosa al inicio y saca ventaja Rosa salta en un tope hacia afuera pero Jamie la intercepta con un golpe Britt Baker distrae a Rosa con el título afuera Jamie aprovecha para hacerla caer de una esquina Jamie lanza a Rosa en un yuranagi sobre las gradas metálicas Jamie distrae a la referee para que Britt y Rebel se metan con Rosa desde afuera también Rosa le aplica una dropkick a Jamie que está apoyada en las cuerdas y hace que la cabeza vaya hasta abajo es como recuerdo cuando veía NXT cuando Saray hacía esa dropkick por ejemplo que estaba buena Britt luego intenta intervenir otra vez pero Tony Storm va a detenerla y le aplica un DDT en Reinside Rosa busca varias coberturas al final y termina atrapando a Jamie en una un giro ahí de lo que no puede salir para llevarse la victoria y retener el título si también iba a hacer esa mención a la dropkick de Saray que es muy es brutal como la aplica a ella y Rosa acá no se quedó atrás casi Saray en NXT también la aplica ante Mandy Rose casi la deja un dashing Mandy pero bueno la mejor defensa de Rosa de largo en mi opinión no sé si tú crees lo mismo Alessandro pero a mí me pareció que fue la mejor defensa de Thunder Rosa de largo bueno en parte ayuda de que ya la historia con Jamie Hitter igual tiene tiene su data sobre todo con el fuego de Britt Baker y todo es mucho más orgánico en contraste al combate que vimos anteriormente por ejemplo que es un poco muy ya ok un pequeño prólogo y vamos a al plato fuerte así que funciona además Hitter también tiene bastante carisma es muy guapa también y todo o sea toda la presentación suma así que la gente está muy metida con el combate y me alegro que Thunder Rosa de a poco esté dando mejores actuaciones también que haya un poco de redención en su reinado porque está bien hay cosas que es culpa del booking y el poco tiempo que le das pero también Thunder Rosa no ha hecho las mejores promos tampoco o no ha estado un poco no ha dado lancho a veces en ciertos combates también entonces creo que últimamente ha estado mostrando lo que es capaz es como esa Thunder Rosa que queremos ver y que teníamos tantas ganas de verla de campeona entonces creo que por lo menos ya no es tarde todavía y ojalá cuando lleguemos al final del reinado saquemos cuentas alegres más que tristes que era lo que estábamos sacando últimamente así que por lo menos es un buen síntoma para el título máximo que se vio muy enfocado por lo que estaba haciendo Jay Cargill y demás así que por lo menos creo que este combate es el camino que queríamos seguir con Rosa y con la división en general si viene además luego de un buen combate del que hablamos en Dynamite así que se había construido bien y también siento que fue un buen combate este también de acuerdo a la mejor defensa de Rosa hasta ahora hay mucho juego con Jamie por el hecho de ser la luchadora fuerte y Rosa siendo la que hace el combate luego del dominio así que me parece que funcionó muy bien en cómo lo hicieron y la victoria igual no es tan definitiva no es un roll up no es como el finisher y victoria así que no digo que vaya a conducir una revancha pero protege un poco a Jamie a pesar de la derrota y sigo pensando cuál es el camino ahora para Rosa porque parece que aún hay conflicto con lo de Britt y Tony Storm afuera así que no sé si se colgarán ahí para hacer algo no sé si una fatal four way puede hacer el camino hay también una dinámica que está como que se prende y se apaga con Britt y Jamie en conflicto o no así que podría sacarse algo de ahí no es una mala idea ahora que lo pienso y a falta de otras retadoras que se vayan construyendo aquí de camino al pay per view podría ser una opción pero el combate al menos como estuvo para este show de Battle of the Bells estuvo bastante bien que tenemos para Dynamite en Quake by the Lake el regreso de FTR el Darby Allin contra Brody King en el combate de Ataut Lucha Brothers contra Facción Ingobernable en Lucha Rules tenemos Jade Cargill contra Madison Reign por el título TBS y el título mundial de Jon Moxley contra Chris Jericho se viene bastante fuerte el especial esta vez es como he tenido tantos especiales que ya no se siente especial pero por lo menos este se siente más especial que los otros especiales así que bien Tony por lo menos con este card tengo mis aprehensiones con algunas cosas ya hemos hablado lo de Brody con con Darby que parece que siempre cuando se trata de Darby Allin le ganan a Darby tenemos que hacer un combate a Taúd veremos si al final deciden darle la victoria otra vez a Brody King o no ya habíamos dicho anteriormente que esto va en abierto a Alessandro esta parte de Battle of the Belts que tal vez cuando le ganas a Darby ¿para qué hacer otro combate? o sea es como ¿para qué hacer una de más? veremos qué tal lo juegan así que sería bastante interesante si toman la decisión opuesta a lo que hicieron con Andrade de darle esta vez la victoria a Brody y no a Darby vamos ahora con el main event el combatazo que fue con el título mundial de Ringo Fondor en juego Claudio Castagnoli contra Konosuke Takeshita William Regal en la mesa de comentarios hacen llaveo al inicio y buenas secuencias al punto de que la gente se levanta ya con eso nada más Claudio evita una plancha de Takeshita afuera y lo empuja contra el filo de la ring para golpearle la espalda y pasa a dominar Claudio atacando la espalda lastimada Takeshita se recupera con una huracán rana desde la esquina y salta en tope con giro hacia afuera y hacen muchas menciones a el genérico que hacen varios spots con Takeshita y el pasado de Claudio con sus combates con el genérico Claudio le aplica el giant swing a Takeshita Takeshita aplica una geluva kick y un blue thunder bomb Takeshita luego le aplica a Claudio un DDT sobre el esquinero y salta en un frog splash que se queda un poco corto no llega a darle de lleno Takeshita luego salta para un lariat y Claudio lo intercepta con un european uppercut Takeshita aplica un rodillazo y un brain buster pero cuenta en dos Takeshita luego bloquea un ricola bomb con una huracán rana cubre y Claudio sobrevive pero ya como que se pasó el 3 pero sobrevivió igual y me lo creí pensé que Takeshita podía ganar el título Claudio bloquea un rodillazo levantando a Takeshita para un dead valley driver Claudio al final rellena a Takeshita de codazos y remata con la ricola bomb para llevarse la victoria Dios que combate teníamos las expectativas altas y la superó incluso sí aquí Excalibur hace un buen trabajo en comentarios con respecto al genérico como el link que une a Claudio con Takeshita y perdonen que sea el tipo que reseña o sea que hace referencia a Naruto todo el tiempo pero es como esos capítulos en que tienen un combate importante y ponen como la sombra del maestro atrás oh me recuerda esto y aparece como la sombra el genérico atrás y Takeshita ahí adelante como el protagonista ahí con el maestro fue un poco eso lo que vi ahí así que hizo un buen trabajo este Excalibur dando contexto debo decir que soy muy fan de la dinámica entre Regal y Excalibur en comentarios ya es como un running gag así que es divertidísimo también escucharlo aquí en el idioma nativo a ver la flexibilidad que tiene Takeshita como empieza el combate cuando trata de buscar las coberturas sobre todo Claudio que pone el hombro en la espalda o sea el hombro sobre la lona levanta el otro Takeshita pone los dos hombres sobre la lona Takeshita hace puente es genial los primeros compases o sea es un ritmo que no decae el spot de la Ricola a Bomb también a Urracarrana yo también casi me como Zenir Foles tremendo también y como tú mencionas en tu descripción o sea la gente se para ya como el Tis y Sosom es como a los 40 segundos es una cosa así una de las pocas veces que me creo en los Fight Forever o sea fue realmente tremendo y fue una gran manera de como cerrar esta gira que ha tenido Takeshita porque creo que ahora ya se vuelve para los japones me parece no estoy muy seguro creo que sí así que es algo como decíamos en el programa anteriormente o sea prácticamente ha perdido todos los combates televisados que ha tenido Takeshita pero o sea ya se hizo un nombre ya un tipo reconocido ya más en el mainstream un poco de los que vemos acá Wrestling que creo que ganó mucho enormemente Takeshita por este paso por EIW y que ya estamos esperándolo de vuelta lo más pronto posible porque en verdad puede ser un gran campeón o la Atlántica en el futuro cosas así que sería un título que sería bastante educado para él por ejemplo así que fue una gran defensa de Claudio que se supone que el título de Ringo Foner es como bueno cuando eres campeón mundial de Ringo Foner es que tú eres el mejor wrestler es como una especie de como la esencia de lo que es ser un luchador y es como ese toque que le están dando a Ringo Foner así que está bien cada vez me reconcilio más con con darle el título a Claudio tan tempranamente tal vez pero creo que terminó siendo la elección de negocios más adecuada supongo así que creo que fue una buena una gran tremenda manera de cerrar el show y definitivamente el combate del show de Freud de esta semana Alessandro si fue maravilloso fue como verlos ahí haciendo una obra de arte los dos que son tremendos en lo que hacen así que me encantó y es una muestra de como se puede trabajar con luchadores que de pronto si tienes a Claudio haciendo una promo no te va a vender un pay per view ya habíamos hablado de esto antes igual con Takeshita que habla japonés entonces su ingreso es bastante limitado y si los pones porque hubo un video previo como comentaba en Dynamite un video hype de que ambos dicen un par de cosas de ser el campeón del ring of honor y que es lo que significa el combate para ellos y demás pero verlos en el ring tienen una conexión o una forma de conectar lo que hacen con lo que quieren contar y la gente se mete y entiende todo lo que pasa lo entendemos todos y es un combate tan bien trabajado que te muestra que claro el carisma no es solamente poder hablar y hacer promos sino que también la forma esta de conectar y transmitir lo que uno quiere decir en la lucha mismo en el ring y ambos son geniales en eso así que son dos buenos ejemplos de lo mismo y que justamente en este combate lo trabajaron así y funcionó perfectamente así que por eso también me gustó mucho y igual que tú espero como ya decíamos antes que hay un espacio para que Takeshita no sé cuáles serán sus planes si de pronto se ha planteado tener una estadía en Estados Unidos trabajar a tiempo completo tal vez con EW sabemos que la lealtad con las empresas en Japón es algo bastante importante entonces no es como que Takeshita me imagino esté interesado en dejar DDT definitivamente porque le llegó un mejor contrato o algo seguramente aún querrá trabajar allí pero a ver si esta alianza que sabemos que hay porque se anunció entre EW y DDT da para más cosas y con más frecuencia como la que tuvimos ahora pero es un gran talento y también espero verlo pronto nuevamente por acá con eso entonces llegamos al final de este episodio de Florida Vice comentamos tres shows y estamos aún ni siquiera en la hora y media así que hemos llevado esto bastante bien así que bueno tenemos la próxima semana si esperemos en un horario más cerca de lo normal seguramente viernes luego de Rampage para ir comentando el show o los shows con Quake by the Lake y todo eso así que también con el regreso del directo y todo Arras de Londa vuelve la normalidad en estos próximos días y veremos cómo sigue todo por el lado de EW Andrés sí el próximo especial se viene demasiado fuerte así que tengo ganas por ver lo que se nos puede dar el derby contra contra Brody King la facción ingobernable contra la lucha bros es bastante surtido ese Dynamite totalmente así que bastante entusiasmado por lo que nos puede dar EW con NXT también ahí nos vamos acercando también a a Heat Wave también ya por los lados del Patreon ahí con NXT así que también las cosas están avanzando de manera bastante interesante y agradecerles a ustedes en Patreon que nos apoyan mes a mes que siempre es importante su apoyo y mantienen el proyecto adelante y que se mantenga tan longevo como ha sido hasta ahora así que eso nos pone contentos también ahora nos están escuchando en abierto así que también agradecerles a que nos están escuchando acá esta parte que es la reseña de Battle of the Belts 3 como quieran llamarlo así que también la invitación está extendida si quieren unirse porque bueno está Monday Night está Florida Vice acá o Florida 2.0 con Paulina así que por lo menos está surtido y también Underground con Fede así que hay hay material que escuchar y claro también ahí hay una encuesta para la gente en Patreon que Walter va a volver off topic en Gloria y Majestad y está esa deuda pendiente con The Batman y dijo bueno vamos a hacer la reseña de las películas que quedan o simplemente vamos directo a The Batman y por lo que veo en la encuesta creo que vamos a tener la reseña de todas las películas así que cómo van a entrar esas visitas a Alessandro a lo mejor pasa lo mismo que Rápido y Furioso y creen que no sé de Batman que la reseña dure tres horas nomás para que la gente crea que en verdad de Batman es de Batman y no una reseña así que bueno va a ser interesante a ver si es que causa el mismo fenómeno de diferentes colaboradores reseñando cada película originalmente me tocaba la de Schumacher o sea si gana la encuesta tengo que verme Batman y Robin y Batman Forever de nuevo o sea imagínense igual vale la pena ver a Arnold haciendo chistes sobre hielo toda la película así que a mí Batman y Robin me han ganado con el paso del tiempo así que Schumacher es lo más grande infravalorado continuemos bien con todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Andrés Bamonde y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!